bueno ahorita este se va a empezar a preparar las tostadas está abierta la gaveta y cada vez voy a ir para atrás y vamos a empezar a preparar la lechuga pero se mira aguada y queda aguada pero cuando no la masca rechina de las de estas frutadas lo mas rico son esta lechuga si la lechuga todavia esta muy asi como cuando viene no saben bien yo ya hice una vez y tiene que estar ya aguadita ese es el punto ni tan aguado ni tu gusto si mi amor ahi esta el manejando carros vaya pongalo otra vez ah ese es el secreto entonces ahorita ya esta todo listo ya esta todo listo aqui esta la lechuga el pollo con mayonesa si mi amor la salsa la salsa que esta por ahi las tostadas la salsa no es hervida eso tambien solo se coza el tomate con la cebolla despues se lechuga y ya esta miren esa la cebolla que me encanta la cebolla lleva sal y limon ajajaja y el hecho que la nuevila hace feliz el picante es que esas tostadas con el picante salen ricas con el picante ricas salen ajajaja como que no hay el queso ah y el queso seco y el queso seco ahi esta ahi tiene el precio y le quitamos el precio el debe quiere picar va a picar por los dedos te vas a picar por los dedos te vas a picar por los dedos ahi esta ya esta lista preparada ya estuvo excelente ya papi ya estuvo ya estuvo ya estuvo ahorita si dejalo ahi ahorita vamos a vamos a hacer la tostadita pero le voy a ir a lavar las manos porque esto estaba jugando abajo bueno aqui vamos la primera que es para la noemi va te voy a echar poquito el pollo ay hijo si no se va a acabar el pollo ay no es que ya siente que se le sale la lombriz por su papá si se echa primero el pollo primero la mayonesa la mayonesa yo le echo asi porque asi se la preparo a ella ajajaja a ella si no le gusta la grasa que coma no se le echa un poquito asi de pollo bueno el pollo es a su gusto si el pollo es a su gusto como ya que fuera para vender si tiene que tener un cálculo de lo que se le echa para vender estas alencaras si eso es cierto yo una vez dije que queria venderla ajajaja lo que regale una persona con mi esposo ajajaja y dijimos va y si vendes va a todos les gustan los que prueban es que esta bien ricos esta ricos todo ajajaja y despues va esta va la lechuga todo es casi como que al gusto de las personas ajajaja del cliente ya vino ahorita va a ir jeffre a despachar jeffre sale va que solo tocan y sale corriendo como que el fuera a terminar de prepararla ajajaja continuamos ajajaja continuamos por acá que pasa que tocan y me tengo que ir corriendo jajajaja ay no bueno esta la da la cebolla te echo juguito de limón como se ajajaja porque ella no las hace solo ajajajaja ni yo no se como las prepara pero ahora la salsa le gusta mucho o le gusta porque no? ah si esta bien ajajaja ajajajaja y el quesito eso es por último mamá crees que es por el queso de un mes bueno no se va ajajajaja hoy lo va a comprar usted pero de cuando lo tienen ahí sabe no se entonces asi queda ay que eso ya la tosta miren que rica a ver si ustedes la pudieran probar de veras que si esta riquisima cuantas señorita? dos unos tres jajajajaja es que la primera vez dijo ah hay solo una ajajaja para probar eso ay dios para verla ya se ha rica jajajaja yo quiero este una una tambien por favor una por favor quiero querer tres ah y el dinero aqui son mis 10 no para vender esto sale muy caro sale caro para dar como unos 8 por ahí no mijo no 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 yo 10 para que dar vuelta jajajaja 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 mi amor muy barato es que lleva trabajito se ve como que solo es de ella ah pero no jajajaja 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 cantando bailando cantando cantando de todo de todo la cosa es estar feliz y contenta jajajajaja ahorita van a dejar que las negras preparen ay no voy a hacer toda la charla de ella jajajajaja 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 para jefren jefren la prepara le voy a hacer las 3 1 dio miren que delicia la verdad que si están riquisimas de ruedas que si ustedes la probaran jajajaja es que están bien ricas si la verdad que si están no papi ay no no me importa yo quiero nada jajajajajajaja ¿Cómo se ven? ¡Sabrisa! ¡Ay, se ven sabrosa! ¡Sabrosa! Vamos, le voy a lavar las manitas y va a comer. Bueno, ahorita... ¡Ay, lo siento! Es que se cortó el otro. Es que sabe... ¿Así quedó bien? Así quedó la de Noemi. La de Jeffrey. La de Jeffrey y Noemi. ¡Ay, qué rico! Gracias, mujercita. Gracias, mujercita. ¡Qué verdad, mi bolsito! Entonces, ellos ya van a empezar a comer. Así quedaron las otras dos. Ya solo... Ahí hay que atender al Jeffrey, ¿ve? ¡Ay, mire! Ya le dio vuelta. Bueno, vamos a mostrar cómo va a comer el bebé ahí. ¿Cómo va? ¿Bebé? Ahí está la mesa pequeña, pero no va a alcanzar. Ah, está muy alta. Bueno, voy a... Este... Ahí está la Noemi, miren, ella siente que se le va la tostada. ¡Están ricas! ¿Like o no like? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que eso me gusta. Es que ese chile se ve rico, criminal. Se ve... Hasta mía se me hizo agua a la boca. ¡Mire! ¡Ay, Dios mío! ¡Rico! Ese es chile chiltepe. Así, con cebolla y limón y... ¿Para qué quiero la vida? Ahorita vamos a terminar. ¡Denle like! ¡Muchos like! No, oigan, que dice Jeffrey, hay que darle like porque están ricas. ¿Están ricas? Sí. ¿Muy sabrosas? Sí. Ah, muy bien. ¡Riquísimas! Ahorita vamos a ver si le pasamos un palo a la mamí para que se pase la tostada porque no le damos agua. No, con esto, ¿para qué más? Ay, sí, ¿verdad? Que salieron ricas, ¿verdad? Aquí ya faltan. Ahorita va a ser más mías. Toma, pues. Toma, mamá. ¿Quieres ver cómo la come? ¡Mmm! ¡Eso, mi amor! ¡Bravo! Ahí anda el Jeffrey disfrutando. Es que a él le encantan también. ¿Verdad? Le gustan bastante. Porque así es Claudia por todo. Ay, no, ya sabe. Nosotros aquí, cocinando, haciendo de todo. Por la comida por amistad, por todo. Ay, sí, usted ya sabe. Gracias. Aunque ande ahí corriendo, le digo yo a ella, porque me cuesta un poquito por mi negocio. Tenemos que andar corriendo, pero... Ahí tengo mi ayudante. ¿Verdad que sí, mi amor? Que sea solo a ver. Él sabe que iba a querer. Yo cuando ya llevo, ya tiene el pedido, pero me lo dice al revés. Lo que no ve. Pero lo que cuenta es la ayuda que me está dando, ¿verdad, mi amor? Ay, yo lo quiero mucho. Hasta hoy me pudo venir a visitar este hombre. Guapo, mi vida. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video. Espero que le guste a todas esas personas que lo van a ver. Todas esas personas que lo van a ver. Bendiciones. Y bendiciones. Y nos vemos hasta la próxima. Nosotros vamos a seguir comiendo, ¿verdad? Sí, adiós. Adiós. ¡Ay, tan linda! ¡Dale más like! Mi vida. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Dale más like! ¡Adiós! ¡Muchos like! ¡Muchos like! ¡Adiós! ¡Muchos like! ¡Más, más, más like! Bueno. Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós!